Lo que no le impediría hasta ahora es, evidentemente, el ser invitado por una organización, pero para postular a las elecciones parlamentarias. Y ahora que él se queda sin partido, aunque yo sé que esta es la primera instancia, puede ir a una segunda instancia y puede terminar en el Tribunal Constitucional, pero siempre remarcó Antauro Mala que él no era cabeza de partido, que no pertenecía a la dirigencia, que era un militante más. Así como era un militante más, ¿él podría pasar a otra organización política? ¿Él podría ser invitado de alguna organización política? Si se ratificara la decisión del Poder Judicial, evidentemente, él estaría, bueno, el partido Antauro, acrónimo el señor Antauro, evidentemente, no podría participar en el proceso electoral. Lo que no le impediría hasta ahora es, evidentemente, el ser invitado por una organización, pero para postular a las elecciones parlamentarias. Pero no debemos olvidarnos que está en proceso de aprobación ante el Congreso una ley que me parece muy importante, que no tiene nada que ver con el señor Antauro Mala, tiene que ver con la necesidad de mejorar los niveles de representación para que no se vuelan a presentar situaciones como los niños, como los mochazueldos, etcétera, etcétera. Y es que se está considerando que es una restricción al derecho de participación electoral para ser elegido aquella persona que tenga una condena por delito doloso. Es decir, se busca en este caso que los que vayan a la ley electoral estén limpios de polo y paja, que no tengan, digamos, que tengan CV y que no tengan antecedentes penales. Eso es un poco la idea que está en curso en el Congreso y que eventualmente alcanzaría al señor Humala, ¿no?